Julio, Cristian Balbo, ¿dónde estás? Rolando, estamos en la casa de Lovane. Recién escuchábamos a la Udilina cuando pudieron ustedes entrevistarla para América Noticias, saliendo del campo de Catalina de la Abuela, en donde estuvo en al menos cinco oportunidades. Curioso que hoy la ministra de Seguridad, Patricia Wulchich, estuvo con Catalina, pero no estuvo con la familia de Lovane, no estuvo con José Hijo, que nos está acompañando, por ejemplo, ni con los padres, ni con José, ni con María. Todo un despliegue de fuerzas federales, presumiendo que en el día de hoy, Rolando, alguna novedad íbamos a tener. No. Toda una presentación inédita en este pueblo de cuatro mil habitantes, pero lo cierto es que yo me quiero remitir a la Udilina. Ese día ustedes pudieron entrevistarla, la ubicamos sobre la ruta 123, saliendo de la casa de Catalina, pero lo que pasó con la Udilina es que de la noche a la mañana estaba previsto que declaren Fiscalía Federal en Goya, ante el fiscal Mariano de Guzmán, José Hijo, que está acá, declaró, junto con sus hermanos y sus padres, el fiscal abordó lo que es el círculo primario, y la Udilina estaba citada para el viernes. Estábamos todos expectantes a que llegue. De un momento para otro pasaron por su casa aquí en 9 de julio, 20.05, su abogado Codazzi le pidió que arme una mochila, también a su hija Macarera, y se la llevó para Corrientes Capital. De madrugada declaró en la justicia provincial, todo lo que ya conocemos, lo del accidente, de que quedó bajo amenaza, de que Pérez cargó a Loan en la parte trasera de la caja de su camioneta. Claro, pero son sus dichos. Por ahora no apareció una sola prueba. De declaración, pero son sus dichos. Pero ¿qué es lo que pasa, Rolando? Quedó en evidencia la grieta que hay entre la justicia provincial y federal, porque le pidieron que se presente la justicia federal, y en este momento está en un hotel alojamiento, Corrientes Capital, que fue apedreado, tuvieron que trasladarla, vuelve a ser incierto su ubicación, la familia acá también está expectante, ellos no le creen para nada. Es un familiar de la misma sangre, pero no le creen para nada a la Udilina, no creen en la hipótesis del accidente, la justicia federal sigue investigando el secuestro para explotación, va a haber más testimoniales, y todo indica que la intención fue embarrar la caja. Claro, pero si ella mintió, si ella mintió, se termina embarrando ella, porque recordemos que su pareja está preso por ser, se lo considera partícipe necesario, en la mala investigación que hicieron los fiscales de Corrientes. Pero bueno, si ella mintió, ella también termina embarrando la cancha si es que no tiene pruebas de lo que dice. Pero quiero escucharlo un poquito a José, me imagino el asombro que tendrá frente a este cambio de testimonio de su tía. Exacto, aparte José ya declaró en el juzgado federal, y obviamente dejó en evidencia las contradicciones de la Udilina, y él me lo dice, o sea, ¿tu tía mintió? ¿Qué tal? Muy buena noche. Sí, sí, mi tía mintió, yo estuve tres, cuatro días con ella en la casa de mi abuela, a mí me dijo una cosa, estuve viendo los medios, dijo otra cosa, anoche se fue a Corrientes, dijo, declaró otra cosa. La verdad que todo es muy raro, la verdad que todo es muy raro, mi tía, mirá, dos, tres, cuatro días que estuve ahí con ella, y después salió en un solo medio, le he visto escuchar, ya mintió. Ya, entonces, la verdad que desde ese entonces ya mintió, mintió, mintió hasta ahora, está mintiendo. ¿Y José, por qué pensás que miente? No le creo nada, no le creo nada, y porque a mí me dijo una cosa, cuando yo estuve hablando con ella, me dijo, a mí me dijo otra cosa, a los medios le dijo otra cosa, anoche declaró otra cosa, o sea, ¿cuál es la verdad? Me dijo la verdad a mí, le dijo la verdad a los medios, declaró, dijo la verdad anoche. Si tantas ganas tenía de declarar, ¿por qué no vino a la Fiscalía de Goya a golpear la puerta de que la atiendan? Quiero declarar, quiero decir mi verdad. ¿Y qué es lo que piensan ustedes? Si ella estaba sufriendo, si ella estaba amenazada, estaba teniendo miedo, ¿por qué no va y no dice la verdad en la Fiscalía Federal? Imagínense nosotros, los hermanos, imagínense mi papá, mi papá, todo lo que están sufriendo, mi mamá y mi papá, y nosotros, los familiares, ella mintiendo por todos lados, mintió a nosotros, nos mintió, mintió a los medios, mintió anoche. Y si una persona miente así, ¿cómo le explico? Si una persona miente así, ¿hasta cuándo va a seguir mintiendo? ¿Hasta cuándo va a seguir mintiendo? Y si ahora va, y si va a la causa federal y declara otra cosa, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Sí, y si mintió, puede incluso que esté cubriendo que ella tuvo parte de responsabilidad en la convocatoria de ese almuerzo. Porque el almuerzo ese lo armó la Udelina en la práctica. Sí, 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 por eso yo dije desde un principio, unos días anteriores, que no sé si fue mi abuela, fue ella la que hizo la invitación. Porque, la verdad que, mi abuela, es muy raro, ¿verdad? Podría también invitar, podría no invitar, pero se habría que investigar. Y fue ella la que invitó, mi abuela en ningún momento invitó a almorzar. La Udelina, mi abuela. Y ahora... Cuando incluso, cuando incluso salen los medios a decir que no le conoce la funcionaria, que solo le vean la municipalidad. La funcionaria y su pareja viven a dos cuadras nomás de la casa de La Udelina, están en el mismo barrio. Ella... Están los chats, además. No le conoce, que nunca la vio... Están todos, o sea, yo sé, no sé dónde está, o dónde estuvo ella en ese momento diciendo esas cosas. No sé si me explico. ¿Y cómo le cayó a tu papá la declaración de La Udelina? No, mi papá dijo lo mismo. ¿Por qué esperó 16 días? Porque fue ayer, anoche. ¿Por qué esperó 16 días para declarar? ¿Por qué no declaró en Goya? ¿Por qué le llevó su propio abogado? Sí, pero me imagino, además que... mi papá también estaba ansioso. Mirá, la verdad que mi papá también estaba ansioso que vaya y declare a Goya, pero después se enteró que fue a Corrientes y dijo, peina, dijo. En Goya te no tienes declarada, dijo. Y entonces mi papá también se desnuló, todo se perdió, como yo, era... Me imagino la bronca. La verdad que... La bronca de tu vieja también. La bronca, la bronca, la bronca, ¿y qué pasaba si anoche ella se iba y declaraba en la justicia federal, decía la verdad, se iba a amarrar igual porque mintió en todos los medios y nos mintió a nosotros? Sí. Ahí lo que hay que preguntarse es a quién protege la Udelina, ¿no? ¿Quiénes? ¿Y qué pensás vos? Porque no es... No, no. Después de anoche que todos esperábamos que vaya a Goya a declarar y se fue a Corrientes, esto te hace pensar muchas cosas. La verdad que... no lo esperábamos estos. José, te agradezco mucho el testimonio. Cristian. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Sí, Rolando, gracias, José. Muy amable. Acá en la casa de... A ver, espérame un cachito. Espérame, Cristian, porque tenemos que ir urgente a otro punto, a Corrientes Capital. A ver, Alejandro Fernández está ahí porque hubo gente que se congregó donde estaba refugiada la Udelina. Alejandro, contame. Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos ubicados en lo que es el barrio Santa María, más precisamente calle Ricardo Gutiérrez al 2800. Usted puede observar cómo quedó este lugar, alojamiento, donde estaba la Udelina. Está la policía y los vecinos que siguen acá manifestándose. Hubo gas pimienta, balas de goma. Obviamente, los vecinos están muy enojados. Piden que aparezca Loan. Ustedes van a observar. Me voy a acercar a la gente para que ustedes vean lo que están pidiendo, ¿no? Y sigue la gente muy enojada, muy enfadada. Y ahí está la policía que tuvo que actuar. Tenemos que decir que la Udelina ya no está más acá. La han retirado en un móvil policial. Ustedes pueden observar cómo está la policía trabajando en el lugar y todos los vecinos que se han acopiado acá en este lugar. Es feo, ¿no? Tener que terminar tirando gases lacrimógenos y balas de goma a la gente que está pidiendo que aparezca Loan, ¿eh? Lamentablemente es así. Como vos decís, creo que fue una mala ubicación donde han venido a alojar a esta señora porque nadie lo cree. Lo dice que ella miente el tema del accidente y que ella sabe mucho más de lo que está diciendo. A ver, apartate un cachito apartate un cachito porque así mejoramos la señal. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ahí tienen la señal. ¿Ustedes pueden ver? Sí, sí. Ahí se está viendo bien. Quédate por ahí. Quédate por ahí. Sí, la gente grita no a la trata. Ahí está la policía. La policía de Corrientes obviamente que sigue en el lugar porque tenemos que decir que la vecina se alojaba acá. En este lugar. ¿Qué era? ¿Un hotel? ¿Era un hotel alojamiento como decían? No, es... Mirá, para que ustedes tengan en claro porque están diciendo esto sería tipo un hostel transitorio porque en este lugar estábamos ubicados en un barrio de los Corrientes Capital. Claro. No es el centro. Yo vivo acá a pocas cuadras y nosotros ya teníamos el dato que estaba ubicado acá. Bueno, la gente se congregó acá, se llegó hasta acá. Cuando yo llegué había aproximadamente 20 personas. En un momento en cinco minutos se llenó de vecinos de todos los barrios más cercanos a cada lugar. Lamentablemente... Para insultar a la Udelina. Exactamente. Pedían que la alarguen para golpearle, para hacerle todo. Estamos a seis cuadras de una comisaría. Sí, me imagino que todo esto debe ser un paisaje inesperado en corriente, ¿no? Donde el gobernador Valdés tenía, no sé, seguirá teniendo un 70% de imagen positiva. Bueno, yo creo que esto no se lo esperaba a nadie. Esto no se lo esperaba a nadie. Yo creo que el mismo gobernador no esperaba que la gente reaccione así, pero están pidiendo que aparezca a loba. Realmente tenemos que decir que escapa creo que de las manos el actuar de la gente, ¿no? Del gobernador. El 9 de julio en Goya en Corrientes hay manifestaciones espontáneas pidiendo por loba, ¿no? Ahí, bueno, tenemos un problema de comunicación. A ver si podemos volver con Cristian Balbo. Cristian, ¿me escuchás? A ver... Bueno, mientras tanto, Pablo, vos hablaste con el fiscal que le tomó declaración a la Udelina. Sí, hicimos contacto, Rolando, no solo con la justicia provincial, sino también con fuentes que no podemos revelar que nos describen cómo fue la trama de esta sospechosa declaración en la justicia de la provincia de Corrientes. Digo, dejaría de ser sospechosa si apareciera alguna evidencia forense, digamos, que sostenga lo que dice la Udelina, porque hasta ahora por lo que trascendió Pérez y Calleaba dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es más, están presos por un delito peor, porque si se comprobara que ellos efectivamente atropellaron a Lohan y lo escondieron y lo enterraron, sería un homicidio culposo o, digamos, un homicidio culposo con encubrimientos, tal vez haya algún agravante, pero no sería algo tan grave como la acusación de trato. Por supuesto, por supuesto, de hecho, minutos después de conocerse la declaración de la Udelina en sede de la justicia de la provincia, el propio abogado de Pérez y de Victoria Calleaba aseguró que esta semana van a hablar y van a contradecir esta declaración. ¿Por qué te digo es interesante conocer la trama secreta de esta declaración porque nos preguntamos ¿es la versión de la Udelina la que la Udelina contó o es de alguien más? Claro. Quiero empezar por acá. O es una versión dibujada por la policía. Quiero empezar por acá. El día 24 de junio el abogado de la Udelina estamos hablando del 24 de junio día lunes 24 de junio a través de una entrevista a un medio colega al abogado de la Udelina se le escapa la palabra accidente. Dos días después nosotros tenemos información que un policía de la provincia de Buenos Aires se acerca a la policía federal a contar que en ese momento había ocurrido un siniestro vial. Nosotros damos esa primicia de la información que teníamos desde allí. Empieza a crecer la versión del accidente y el viernes por la noche aparece José Codazzi en la casa de la Udelina sin previo aviso a las ocho y pico la sube a un auto y se la lleva. A partir de ese momento empiezan furibundos llamados a un fiscal que es el fiscal Gustavo Rovinov ese fiscal empieza a escuchar del otro lado del teléfono lo que Codazzi le dice mira tengo a esta mujer y esta mujer quiere declarar un delito. ¿Por qué no dice esto es una causa federal? Lo hizo lo hizo el fiscal en varias oportunidades entre dos y tres oportunidades a través del teléfono le dijo a Codazzi mira esta causa la tiene el fuero federal tiene la Udelina que ir a declarar el fuero federal no tiene que venir a declarar conmigo del otro lado del teléfono le decían no vos tenés que tomar la declaración de madrugada ¿cómo? ¿cómo haces? si no hay una orden superior ¿quién obliga a un fiscal a laburar un fin de semana de madrugada? ni disfrazó a gaucho era entrada a la noche llegan al lugar allá a Corrientes a la ciudad llega finalmente en la Udelina cerca de la medianoche después de haber intentado resistir tomarle la declaración el abogado le dice tu obligación cuando hay una persona que está queriendo declarar no importa en qué en qué fuero tu obligación es tomarle la declaración situación que finalmente ocurrió pero no de madrugada el fiscal bueno que venga en horario lunes el fiscal lo que hizo en ese momento fue disponerse de una cámara de video teléfono y grabó todo el testimonio quiero decirte algo más la Udelina no se quebró por los interrogantes del fiscal la Udelina fue y contó una historia esa historia la escucha el fiscal la registra en video al otro día la mañana siguiente este hombre con el paquete de video se lo manda a la justicia federal e insisto hubo tres oportunidades de rechazo del fiscal al abogado Codazzi para tomar la declaración finalmente se la toma al otro día entrega la documentación esto no no me lo dijo el fiscal yo si querés te digo que es lo que supone el fiscal que esta declaración es mentira mentira no le creen y para que a ver tiene un sentido la declaración tiene un sentido que es es más hasta sería una manera de alivianar al matrimonio que está detenido porque si claro el tema es decir queremos sacar de corriente la idea de la trata de blancas si hay un accidente de auto que menor que claro y se está diciendo al otro reducir el daño político claro reducir el daño político decir al otro escuchame no se que paso con el pibe donde lo mandaste pero decir que lo pisaste y que bueno si se lo di pero tiene que decir donde lo llevo está bien si estuviera al lado del río Paraná lo tiré al río y no se encuentra más acá no hay esa posibilidad porque donde está ubicado el 9 de julio no es exactamente igual si se lo dio a alguien para la trata a ver si me entendés yo instalo que fue un accidente de auto y yo le di a alguien el cuerpo le di al chico vivo para una cuestión de trata o le doy el chico muerto porque lo pisé con el auto el que lo hizo desaparecer lo hizo desaparecer es mucho mejor para la provincia para el propio hombre el símbolo de un ex marino haciendo desaparecer un pibe muerto de 5 años pero lo pisé con el auto y me arrepentí que yo es mucho peor decir que lo que hicieron algo con la criatura Santiago vos que ves como te va buenas noches mira lo primero que hay que salir es de la crónica porque cuando se inicia una investigación es del centro hacia la periferia cuando se contamina es de la periferia hacia el centro con lo cual vos tenés que descartar todo absolutamente todo dar por cierto que todo es una gigantesca mentira y tenés que ir hacia las periferias ¿cuál es la periferia? la trata la venta de órganos las vinculaciones con el posible narcotráfico de la zona tenés que empezar a marcar los límites de lo que estás buscando para poder desde ahí volver a reconstruir hacia el centro lo que pasó pero estás ciego porque no hay prueba porque ya tenés mirá en las últimas horas el gobierno nacional instaló la muerte de Lohan ya estamos hablando de la búsqueda de los restos de Lohan nadie más habla de la posibilidad de buscar a Lohan con vida instaló la ministra de seguridad con su desquicio que estaba en condiciones de ir a buscar a tomar la declaración a los yacarés a ver si escanear a radiografía a la telecografía a los yacarés y pedirle que se pongan en fila y se enumeren para ver si alguno había sido partícipe y a los pumas y a los pumas hay que avisarle que son ya guarentes en Corrientes los pumas están en la pampa en todo caso le llevamos uno pero digamos esta investigación hay que dar la vuelta de la periferia al centro todos presos y de la periferia al centro no dar por sentada a la muerte porque eso hace que todos nos distraigamos en la búsqueda necrológica bueno pues fíjate que estamos otra vez rastrillando los campos es que todo eso es a ver iba a ser grosero es absurdo porque supongamos vamos a suponer por ejemplo que mi información dice que Pérez es agente de la AFI y que Pérez amenazó a sus camaradas con hablar de secuestro de bebés en la dictadura y que Pérez lo que está haciendo es dejar que corra el tiempo para ver hasta donde se corta y tratar de buscar la minimización del delito y el ahogamiento político de este caso para salir de las consecuencias que podrían traer si este señor pide declarar y ahí lo están favoreciendo pero espero que Chito volvamos a corrientes porque hay bala de goma otra vez ahí frente donde está la udelina Alejandro Fernández contame ah si ahí están pueden escuchar ustedes que están escuchando escuchan que hay nuevamente movimiento hay balas de goma galacrimógeno entramos al alojamiento donde estaba la udelina ubicada a donde estaba alojada ya la han retirado acá del lugar y bueno la policía que empezó actualmente para dispersar a la gente que ha llegado a este lugar que necesidad de tirar bala de goma a gente que está pidiendo por Loan que papelón bueno tuvo que actuar porque la gente no paraba de tirar escombros lamentablemente así nosotros tuvimos lesiones acá con los colegas que están de diferentes medios han tirado muchas piedras rompieron todo creo que si vamos a reclamar que aparezca Loan realmente salió lesionada gente que no tenía nada que ver y siguen volando piedras balas de goma estamos en el lugar entramos ahí ustedes pueden observar ese era el lugar donde estuvo alojada la abelina y ahora la gente sigue acá y siguen siguen habiendo más de lo que es piedras balas de goma hay gente vamos vamos a ir a hablar con la gente para que ustedes tengan un un relato tampoco tanta gente hay gente que salió hay gente que salió lesionada todo lo que hicieron fue una patada para sacar a la asesina con la vergüenza y por la una criatura vos saliste lesionada con que te pegaron con una bala de goma te han pegado vos viniste a pedir justicia que aparezca Loan junto a toda la gente que estaba acá en el barrio bueno esta es una de las imágenes que ocurre acá en el barrio Santa María ustedes pueden observar el gran operativo policial que hay acá seguimos en el barrio da la impresión que fue innecesario innecesario con un poco de paciencia se hubieran ido solos si exactamente bueno lo que pedían era que se retiren porque ya se la habían retirado a la Udelina y a la otra chica que estaba y también el jefe de un operativo tiene que también saber que bueno que tarde o temprano se cansan y se van bueno la gente no se movía porque la gente no entendía que ya la habían retirado acá y lo que tenían miedo eran más desmanes acá en el barrio tengo que aclararle que estamos en un barrio un barrio lejos de lo que es el centro de corrientes estamos en el barrio Santa María estamos aproximadamente a 30 cuadras de corrientes bueno avisanos si hay otra en los barrios